Y yo creo que por ahí va, porque hay otro grupo en México que publica Que ellos no mandaron a nadie, pues cómo me va a mandar a mí otro grupo de gente que está pidiendo dinero Gente que abre la página y tiene, dice ahí, emergencia de Guatemala, número de cuenta tal y clave tal Cómo va un grupo mexicano en México radicado a recibir dinero para las víctimas de Guatemala Se llama Topos de Tlaltelorco Desgraciadamente hay la confusión de que ese grupo es una decisión del mío De que nacimos en 1985 y el presidente de la Madrid le entrega un cheque muy importante Y otro señor que estaba con nosotros agarra el cheque, agarra un grupo de niños de la calle Y forma su grupo Y ese es el origen de ese grupo Gracias por ver el video